El Niñato 2010 La mixtape Kiwi Record Dice así Yo Que rule everything around me Gringo Muchos en sus barrios son como los gringos Y bingo, por eso este canta Que yo sé de la mierda pero de ella no me pringo Y te encanta mi encanto si suena cuando canto Meto quinta y me lo llevo de canto Apunta mi matrícula en tu mierda ridícula Yo sueno espectacular y no hay más nada Desde la M, caliente pa' que queme Lo pongo más que M, Samy's llevan rap en genes Deja que suene y que sirva como comía Me adelanto, un primer plato va a ser el menú del día No estoy delante y los tengo atrás Que no vengan de estrellas si ellos no saben estar Mi CD va a valer más que todo de ellos Porque van a disfrutar más que si les vuelcan yello Soy más pobre que rico y novia da pena Bruning bajo mi cama y en lo alto mi morena Mentira, no paro Aunque viva en paro Que yo no valgo nadie, el que me tira paga caro Mi jodienda es la revelación de novato Los muevo a todos hasta que les entre flato Con lo que desecháis doy cada parrato No somos carroñeros que tengan cuervos en los platos Ya lo sabes homie, más de infejota Yo no callo a nadie pero le abro la boca De mis letras quedan pocas Coge que se agota Si el rap es tu suero yo soy el cuentagota Reconózcalo que este fue el primero Que al barrio le dio color con los instrumentos caseros Malviviendo a gusto, un camino angosto Sirán o Zalangota desayunando con goto Delay de acústico, ese es el diagnóstico Se escuchan al místico masticando los tóxicos Entre tanto tráfico y entre tanto típico Al escuchar los tópicos me autocalifico En pie tus vellos si tengo el micro en la mano Moviendo cuello hasta con un sonido chano Que soy otro artesano, de este arte insano Lo escucha, no sonó solo mi rellano Todo está lleno de modofoca De perro y bocao y de perro de boca De polvo cortao y cortao sin la coca A los que le faltan tornillos aquí se les meten broca Vuelve el niñato con más rabia que nunca vive La bestia duerme mientras este de aquí escribe Gran mi motor y nunca estudia mecánica Rezo toda la noche, yo paso una en discográfica Mágico, como David Copperfield Su rapio lo corto con mi folio de perfil Aquí te pillo, aquí rapeo Yo no creo en mi suerte y lo que gané Se ve ya ven y deleo los noqueo Ya lo creo, rebullan de Leo Porque mientras yo rapeaba yo estaba en el recreo Y ya lo creo, están de cachondeo Porque aquí pa' tocarme a mí os faltan un millón de veo Ponte ropa cara aunque tu cara sea de feo Y a tu homie el cinturón por si llego y los mareo Mi estilo es lúdico con claves de sol feo El niñato es único, un icono en los rapeos Y están que trinan porque mis compas no están en vitrina Y si dan calor los echo como a cortina Ay que pena, si por mucha voz que les den no suenan Sus rapios son malos sin haber pisado la trena Tan apulsa, es neopuerta y es tan verde como Hulk Tengo las alas entre Sansen y Red Bull Soy un bull con los pies en el suelo y un cielo azul Sweet como Iniesta, como Flam de Huevo Dul Ve a Rampool, yo visto porque no hay presupuesto Y por supuesto, no me corrigen ni los maestros Porque todo lo que he dicho queda invicto del 10 Y por supuesto, yo soy el que reina el primer puesto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!